El buen corazón de Macarena la hizo sufrir. Su único pecado fue enamorarse del mismo hombre de su hermana. Tanto daño te causó que nunca se fijara en ti. Cállate. Afortunadamente para todos, él ya no está aquí. Y esta se encargó de acabar con su vida. Tus lágrimas y tus recuerdos lo van a revivir. Dos formas diferentes de actuar en nombre del amor. Muy pronto en las tardes. Canal RCN. ¡Gracias!